Dime por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré, dime por qué no te explica, calma mi ansiedad, dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe. Y dale a aprovechar que aquí estoy, después de hoy quizá no se dará otro chance, te vi tan sola que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche. Y dale a aprovechar que aquí estoy, después de hoy quizá no se dará otro chance, te vi tan sola que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche. Y dale a aprovechar que aquí estoy, ya a tu ocasión me voy, no lo pienses más bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy. Aprovecha que aquí estoy, ya a tu ocasión me voy, no lo pienses más bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy. Deja que la química haga el trance, quizá no habrá otro chance, tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance. Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance, recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance. Y dale a aprovechar que aquí estoy, después de hoy quizá no se dará otro chance, te vi tan sola que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche. Y dale a aprovechar que aquí estoy, después de hoy quizá no se dará otro chance, te vi tan sola que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche. Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián mami, el de los tiques es el millonario, te busco de noche, te sacan pasear en el coche, te quito el broche, ven y hagamos un derroche. Y dale a aprovechar el trance, tu ruta que te canse, yo no voy a parar mamita, ven y hagamos un romance. Soy lo que necesito y lo más que desea, frontea, descanta conmigo pa' que todos te vean. Sígueme camino, tenga lo que quiere, que yo estaré aquí en el... Poniéndote a besos. Sólame conmigo, chula que lo digo, sólo me veré el amanecer. Poniéndote a besos. Dime por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré. Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad. Dime por qué tan bonita y si nadie que te acompañe. Y aprovecha que aquí estoy después de hoy, quizá no se dará otro chance. Dime por qué tan sol, la que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche. Yo, yo. Daddy Yankee, no, y yori, 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 yori. Somos la autoridad con mucha calidad. Millones récord, el cártel récord. Música a la pago. Menes. Música a la pago. Música a la pago. Música a la pago.